Putin a severa. Vivimos la situación previa a la Segunda Guerra Mundial. Putin avisa que el mundo corre el riesgo de caer en una mayor inestabilidad similar a la de la década de los 30 que fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el miércoles que el mundo se asoma con mucha velocidad en dirección a una mayor inestabilidad en momentos en que la pandemia se combina con rivalidades globales y otras tensiones internacionales. Hablando por teleconferencia en una reunión del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Putin mencionó la creciente desigualdad, el desempleo y un aumento del populismo como chispas potenciales de nuevos conflictos que pudieran sumir al orden una era de oscurantismo. La pandemia ha exacerbado los problemas y desequilibrios que se han ido acumulando, sostuvo el líder ruso, para luego añadir que las instituciones internacionales se están debilitando, los conflictos generales se están multiplicando y la seguridad global se está degradando. Por otro lado, Putin elogió la decisión de Rusia y Estados Unidos de extender su último pacto de control de armas nucleares llamado Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como Nuevo Start o Star Tercero, pero advirtió de que las crecientes tensiones se están pareciendo a la situación previa a la Segunda Guerra Mundial. «Espero sinceramente que un conflicto global tan caliente sea imposible ahora. Significaría el fin de la civilización», expresó el dirigente ruso y llamó a los líderes mundiales estar vigilantes para que la situación no se salga de control. Para Putin, existe un peligro real de que el mundo pudiera enfrentar la destrucción de los valores tradicionales básicos, que de alguna manera influyen en el orden mundial, mientras algunos tratan de buscar enemigos internos y extranjeros para justificar sus políticas geoestratégicas. Tras atribuir el empeoramiento de la situación económica global a un modelo económico liberal occidental, el presidente ruso aseguró que esta coyuntura fomenta la intolerancia social, racial y étnica con tensiones estallando incluso en países con instituciones democráticas y civiles establecidas. Resaltó además que ha habido una presión crecientemente agresiva sobre aquellos países que no aceptan el papel de satélites obedientes, el uso de barreras comerciales, sanciones ilegítimas, restricciones en las esferas financiera, tecnológica y de información. Las relaciones entre Rusia y Occidente han caído a sus niveles más bajos tras la Guerra Fría. Moscú y los países occidentales siguen sin poder superar las tensiones que surgieron después de la crisis de Ucrania y la anexión de Crimea a Rusia en un referéndum no reconocido internacionalmente. Como medidas de presión, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron una serie de sanciones a funcionarios, empresas y sectores económicos rusos. Estados Unidos roba un sistema antiaéreo de Rusia en Libia. Estados Unidos robó en Libia un sistema antiaéreo ruso Pansir S-1 y lo llevó a Alemania para recopilar datos de su infraestructura, según un informe. El Ejército de Estados Unidos ha trasladado en secreto el sistema de misiles antiaéreo de fabricación rusa, conseguido en Libia, a la base de Rahnstein de la Fuerza Aérea Norteamericana, ubicada en el suroeste de Alemania, en una operación encubierta para recopilar información sobre el sistema y estudiar sus mecanismos y base de datos. El periódico británico The Times ha sido el primero en reportar este jueves sobre la misión secreta, que ha indicado que tuvo lugar en junio de 2020. Al parecer, un avión de transporte C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos voló al aeropuerto internacional de Suara, situado al oeste de Trípoli, capital Libia, para recoger el Pansir S-1 y transportarlo a Alemania. Estados Unidos se hizo con este sistema de las fuerzas alineadas con el comandante en jefe del autoproclamado Ejército Nacional Libio, ENL, el mariscal Jalifa Aftar, quien recibió el sistema de defensa antimisiles a través de los Emiratos Árabes Unidos. Según los informes, un funcionario ruso ha admitido que su país sabía que Estados Unidos había transportado el sistema, pero ha descartado la idea de que se pudiera recopilar información importante al respecto. Esto se debe a que las versiones de exportación, como la propiedad de los Emiratos Árabes Unidos, supuestamente están despojadas de una base de datos de identificación confidencial para ocultar los códigos de transpondedor de todos los aviones de la Fuerza Aérea Rusa. Rusia vigila el destructor USS Porter de Estados Unidos en el Mar Negro. La flota del Mar Negro de Rusia vigila los movimientos del destructor USS Porter de la Armada estadounidense, tras entrar en dichas aguas, según la defensa rusa. La flota del Mar Negro ha comenzado a rastrear las rutas del USS Porter de la Armada de Estados Unidos, ha informado este jueves el Centro Nacional de Gestión de la Defensa de Rusia. El destructor de misiles estadounidense USS Porter ha ingresado en esta misma jornada al Mar Negro, a pesar de las objeciones rusas. La sexta flota de la Armada de Estados Unidos ha informado en Twitter que el objetivo de su cabecía es realizar operaciones de seguridad marítima en la región porque los buques y aeronaves norteamericanos de manera rutinaria operan en el Mar Negro, en apoyo a los aliados y socios de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. El ejército estadounidense no ha especificado cuánto tiempo permanecerá el buque de guerra en esas aguas. El USS Donald Cook, otro destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke de la Armada de Estados Unidos, ya ingresó el 23 de enero al Mar Negro y el buque cisterna USNS Laramie se le unió al día siguiente. Las capacidades de reabastecimiento de combustible del USNS Laramie permiten que el USS Donald Cook y otras naves de la OTAN efectúen operaciones en la zona próxima a la península rusa de Crimea sin tener que regresar a puerto. Según la Armada de Estados Unidos, es la primera vez en este año que envía varios buques actividades militares al Mar Negro. Estas provocaciones se producen mientras el Kremlin ha pedido repetidamente a los países de la OTAN que cesen las actividades militares en el Mar Negro, argumentando que tienen un efecto desestabilizador en la región. Moscú insiste en que sólo los países de la región deben participar en tales actividades. Gracias. 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 Gracias.